El sitio en el que trabaja no tiene salidas de emergencia, esta es la única puta salida, ahora, eso sí, accesos en plan ventanas, me cago en tu puta madre de puerta de mierda de los cojones. Tenía que pasarme, ¿verdad? Tenía que suceder. En algún momento de la puta partida tenía que quedarme con una puerta en la cabeza y abrirle la cabeza al puto Hitman. Mira hacia el bar, ¿qué me voy a tomar? ¿Un coñac? ¿Un whisky doble? ¿Qué hostias quieres que haga? ¿Una cervecita? ¡Niño! A este tipo lo tenéis que coger justo en la entradilla. Vaya por Dios, lo he eliminado. Me cago en tu puta madre, ¿dónde cojones estás? Vale, el tipo está viniendo, está aquí, está aquí, lo estoy oyendo, aquí está, míralo. ¡Me cago en Dios, se ha abierto la puerta! Hay una segunda oportunidad. ¡Hola! ¡Le ha peinado! ¡Mira dónde ha caído! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Mira, mira, mira! ¡Ha caído aquí! Señoras y señores, mirad dónde ha caído la puta bola, ha caído aquí. Como puñetas cayendo aquí se supone que lo tienes que eliminar. El tipo estaba aquí, me cago en tu puta madre, indignación, grado superior, hijos de puta. Enganchamos al tipo por el cuello, lo noqueamos, es el tipo que te da las toallitas después de mear. Noqueazlo detrás de la pared esta para que las tipas no os oigan, no os vean y no quieran descubrir nada. ¡Vaya por Dios! Me ha visto el jodido codo, me ha visto el huevo izquierdo y me ha visto tu puta madre. Bienvenida gente, soy yo Inscrib y hoy continuando en Hitman Absolution, muerte característica. Le vamos a aplastar con una bola tipo años 60 de discoteca. ¿Cómo vamos a hacer esta muerte? Pues muy... muy entre comillas sencillo, pondré un vídeo recopilatorio al principio. Me cago en mi puta vida la cantidad de veces que lo he hecho y he puesto las que más me he cabrecado. ¡Me cago en todo! ¡Joder! Tienen que cerrar la puerta en las putas narices, nos encontramos a Sierra Silver... Silver Valley. ¡Me ha toscado en una jodida cortina! Girls, girls, girls. Bueno, nos dice que miremos al bar, pero lo primero, en cuanto abres la puerta, lo primero que ves es el striptease. El tipo se encuentra aquí y vamos a eliminar al tipo más pazguato y el tipo menos útil. Menos útil si te gusta la dificultad en los juegos porque el tipo tiene una jodida llave maestra, una puta tarjetita de acceso. Me cago en tu puta madre. Enganchamos la tarjetita. Salimos y vamos andando hacia la sala mágica. La puta sala mágica. Os diría incluso de ir un poco más rápido. Cogemos una botella por si acaso. Siempre elementos distractorios. Siempre. Me cago en todo, me he chocado con la puta mesa. Nada, que no habrá puto día que no me choque. Cago en Dios, como para fiarse de mí al volante. Avanzamos. Este tipo nos lo encontramos ahí. Hola, caballero. Mucho cuidado con enganchar al tipo mientras está subiendo las escaleras. Cogedlo un poco más arriba. Ya veis que justo, bueno, yo justo me acabo de quedar en las escaleras, pero pilladlo en la plataforma de arriba de las escaleras, en el descansillo, porque hostias. Es una putada. Ahora, si dejáis que avance un poco más, las chavalas lo ven o lo oyen. Y si lo cogéis un poco más atrás, pues al tipo lo matáis, le pegáis unos puñetazos, que es la animación de matar al tipo en las escaleras, y os descubren. Nos pegamos aquí, tranquilos, no hace falta agacharse. Donde vuestra plataforma os permita, ya sea PC, Xbox 360, Playstation, os permita darle al botón de acción. Y nada, esperaremos a que el tipo se encuentre debajo de eso para tirárselo a la cabeza. ¿Hay imágenes eróticas? Dance, 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 dance. Dance, dance. Digi, 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 dance. No viene, es decir, no viene. Llevo aquí, en total de grabación, 4 minutos. Ah, míralo, ahí está. En cuanto esté debajo, se lo tiramos. ¡Por cabrón! Salimos, que todo el mundo está mirando el cadáver. La gente ha dicho, hostia, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Las pruebas en este momento no las voy a recuperar, las recuperé en el cable, pero de todas formas es ahí. Ya sabéis, en la salita de arriba. No voy a recuperarlas precisamente porque ahora va a ir un tipo... Vaya, por aquí no es. No voy a ir a recuperarlas porque ahí hay un tipo que de repente, mágicamente, se pone en la puerta y no te permite recuperarlas. Es un perro. Vaya, este me va a tocar los cojones también porque aquí en medio no pinta nada. Ahora, ahora me he vuelto a quedar bloqueado. Bueno, hemos avanzado. Hemos avanzado. Veis, míralo. Ya lo veis, chavales. Ese tipo se va a quedar ahí. No se va a mover, me lo estoy figurando. Me cago en tu... Vale. No, 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 se va, se va, se va. Ha guardado el arma. Se está marchando. Ahora podemos. Tenemos una oportunidad. No sé si me ha descubierto alguien o qué hostias ha pasado. No sé. Bueno, mira. Yo subo. Me ha pillado una zorra. Me ha pillado una zorra. No, no me ha pillado nadie. Son unos inútiles. Este juego es muy sencillo. Muchas gracias por ver. Hasta la vista. Continuaremos.